¡Ningunas! La verdad es que lo he vivido este año con gran intensidad. No he tenido tiempo para echar la mirada atrás, aunque en algún momento cuando lo he pensado. He sentido ignorancia por el trabajo que hacía previamente. Pero me está gustando, me gusta que trabaje. Yo soy eminentemente clínica y soy muy asistencial. Hecho de menos evidentemente a mis pacientes, porque trataba en una consulta con pacientes jóvenes con una enfermedad crónica, en la que se hace muy dependiente de su médico. Y bueno, teníamos una relación médico-paciente muy especial. Y claro que sí, tengo añoranza por eso. Pero como digo, no tengo mucho tiempo de mirar atrás. Es tan intenso lo que estamos viviendo. Aunque lo he hecho de menos, ya volveré en algún momento. Yo creo que si te han llegado a conocer profesional y personalmente y saben que soy una persona con gran compromiso, responsabilidad y trabajo, bueno, pues te recuerdan como lo que he sido, ¿no? Y en ese aspecto, ya que me he comprometido y he sido una persona responsable, puedo pedir lo mismo. Y creo que eso, bueno, hace que tengan credibilidad en la persona que está ahora en la dirección gerencia del hospital. Por el momento no he perdido amistad. Lo más grato de la gestión es comprobar que cuando te esfuerzas y te comprometes con algo y lo quieres de verdad, lo consigues. Y en este caso, mejorar la salud de los ciudadanos es nuestro reto y es lo que estamos consiguiendo. Yo creo que esta es la meta más alta que he podido esperar, ¿no? Yo creo que esta es la meta más alta que he podido esperar, ¿no? No me esperaba estar en la dirección gerencia del hospital, al que quiero y respeto y admiro a sus profesionales. Y yo creo que esta es la meta más alta a la que puedo aspirar, pero bueno, nunca se sabe. Ojalá seguir.